FM Aire 97.7 FM Aire 97.7 Me quedo con vos, yo sigo estudiando, voy a cambiarte Vos es mi radio, la que suena en todas partes Me quedo con vos, yo sigo estudiando, voy a cambiarte Mi radio siempre está, siempre junto a mí Porque llevar la bandera de Donar Sangre Salva Vidas que era lo que quería hacer a lo más alto del mundo como para ponerla en un lugar de mucha importancia y demás terminó siendo mucho más importante porque yo me tuve que bajar y mis compañeros subieron esa bandera y al haberme yo bajado con todo lo que pasó que realmente fue grave se le dio mucha difusión a qué estaba haciendo ahí porque qué estaba haciendo ahí y estaba promocionando la donación de sangre entonces todo tuvo sentido en el tiempo, ya hoy con el diario del lunes la verdad que si volviera a tener que vivirlo o sea, si pudiera volver a elegir hacerlo está bien todo lo que pasó para poder darle difusión a lo que tenía que ser dicho que es la donación de sangre Vale la pena Sí, sí, sí Sí, créeme que sí Esas son las cosas buenas Y como anécdota es espectacular Tuve un compañero que no tenía por qué hacerlo y bajó conmigo cuando ninguno de los guías bajó ninguno de los guías bajó conmigo bajó mi compañero de escalada que no tenía por qué hacerlo como cliente o sea, bajó un cliente conmigo a acompañarme y después subió y llegó la bandera a la cumbre digo, estoy hablando de Pablo Betancourt Entonces, son esas cosas que realmente te dan mucho orgullo y que te llevas anécdota y amigo para siempre Y termina movilizando más a la gente que es lo que buscabas con el donar salvavidas O sea, lo que vos fuiste capaz de hacer por llevar una bandera que era para que la gente donara tomara conciencia de algo tan importante como eso Es tremendamente importante Nosotros tenemos un país muy grande en el que la donación de sangre se hace por reposición Quiere decir, vos necesitas una operación de algo urgente Entonces te dan la sangre si gracias a Dios la tienen en el banco de sangre del hospital Pero después te piden que repongas esas unidades de sangre que te pusieron Entonces, de repente te piden 40 donantes de sangre Vos, que vivís por la zona llamás a 40 amigos Bueno, se van a presentar 400 Ahora, imaginate que viene un chiquito que no tiene un chiquito que viene con su papá no tienen recursos y vienen de algún lugar del interior de corriente sobre el Chaco a la Casa Garrahan ¿Cómo hacen? Cuando le dicen necesitamos 40 donantes de sangre Es locura Entonces, por el tamaño de país que tenemos y las distribuciones que tenemos es muy importante que la gente sepa que todo aquel que vive en una ciudad grande que tiene estos centros importantes de salud que vayan y donen sangre voluntariamente porque es para nuestros hijos y para los hijos de los que viven muy lejos y que tienen pocos recursos Así que a cualquiera realmente, a cualquiera nos puede pasar necesitar Mira, se dice que hay una estadística que te hiera la sangre pero que 9 de cada 10 personas a lo largo de su vida para sí misma o para alguien que conoce va a necesitar donantes de sangre Es bueno aprenderlo Los chicos ya lo aprenden en el colegio gracias a Dios Nosotros somos un poco más grandes hay que saber que entre los 18 y los 65 años si tenés un buen estado de salud general te podés convertir en un donante de sangre voluntario y habitual que ¿Cómo te puedo decir? Vos ves una casa prendiéndose fuego y de repente te agarra un ataque de valentía pateas la puerta y sacás un chiquito que estaba dentro de la casa que si vos no estabas ahí el chiquito se iba a morir Vos te llevás esa anécdota que te la vas a acordar toda la vida vas a tener 90 años y vas a hablar del día que pateaste la puerta para sacar un chiquito de adentro de una casa que se estaba quemando Bueno, mañana vas a donar sangre voluntariamente y estás haciendo eso mismo sin ponerte en riesgo de tirar abajo una puerta y vas a estar haciendo lo mismo y vas a poder contar toda la vida que un día fuiste y donaste sangre para alguien que no tenía la menor idea de quién era y probablemente seguramente ayudaste a salvar una vida Ayudaste a salvar una vida Viste ¿Y cuáles son los proyectos así que tenemos para el año ahora que ya termina este año? ¿Arrancamos? Sí ¿Gira? En la vida del actor sí En la vida del actor siempre está esto que es muy maravilloso que a mí me gusta mucho que es bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué todo el tiempo? Hace un par de semanas ya tuve el honor de ser nombrado padrino de una sala de la sala del Teatro Centenario de la ciudad de Colón De Colón ahí que estuviste en la inauguración Sí estuve en la inauguración pero estuve en la reinauguración es un teatro de 1920 un teatro español precioso que lo habían hecho tres mujeres de allá de la época pero imagínate 1920 en Colón y se hicieron un teatraso que ahora se había venido abajo y la dueña del teatro estaba esperando la persona indicada para darle la llave del teatro para que hiciera de eso lo que debe ser un teatro pero no quería que fuera un empresario cualquiera que va que pone bueno dale quería que fuera una persona de teatro no un empresario de teatro una persona de teatro un ser de teatro y entonces apareció este Adrián Benagli que yo lo conozco porque fue asistente de dirección de Poderse Puede una obra que yo hice de teatro antes y se metió en el teatro y empezó a refaccionarlo pero o sea se sacó la camiseta y empezó a pintar las paredes y a limpiar las humildades a pulmón puro y se empezó a sumar gente yo me enteró de esto y estuvieron un mes y medio refaccionando el teatro pero a pleno en un mes y medio es tiempo récord y le dije ¿cuánto tenés que abrir? tengo que abrir obligatoriamente el 8 de diciembre y le digo ¿vos sabés que lo que estás haciendo tiene mucho que ver con la obra de teatro que yo estoy haciendo? y me dice ¿vos sabés que no tenía cara para llamarte? me dice el Bobo para pedirte que seas padrino de la sala y le digo mira no solamente acepto con toda mi alma sino que además quiero que arranquemos con la obra de teatro en la sala que hagamos la reinauguración con la obra así que hubo un montón de artistas locales que estuvieron haciendo eso se mostró todo un popurrí de lo que se puede hacer en una sala teatral hubo un grupo de folclore hubo un coro hubo gente de circo y después hubo gente bailando tango en el escenario milongas alguien tocando el piano y después vino la obra de teatro y fue una cosa extraordinaria porque lo que pasó ahí a frutilla del postre no, no y además salimos en el autobomba de Colón a citar a la gente como en los viejos tiempos salimos arriba de la autobomba con un megáfono a llamar a toda la gente a que venga al teatro centenario como antes porque ahora el teatro centenario Colón iba a hacer la reapertura de su teatro centenario hubo un montón de gente y ahora creo que el 3, 4 y 5 o 4, 5 y 6 vuelvo a Colón a hacer la función como un actor con su compañía de teatro me pone feliz estoy muy contento y así irá viniendo el verano viniendo el verano y acá un oyente me pregunta ¿no? ¿Yago? Uf ¿qué querés haber de Yago? Yago 2001 Yago un personaje precioso un personaje que le di muchas cosas propias mías de mi infancia me encantó te lo digo sí, sí, sí bueno aquello de meterse en el arroyo o en el río a arponear un sábalo a la mañana cuando estaban yo me acuerdo en Tucumán de chico que en los arroyos que bajaban se ponían tan pero tan fríos que los sábalos se ponían al costadito para que el sol cuando salía le calentaba el lomo viste con los rayos y vos venías y lo lanceabas y te lo llevabas para comer al sábalo y eso se lo presté a Yago fíjate como todo fue teniendo coherencia a lo largo de la vida recuerdos me hablaban de un Yago me habían dicho vamos a hacer un Greystock vamos a hacer un Tarzán que viene como del interior de algún lugar de la selva y yo dije bueno dale y viene Yago y es una historia como como este muy romántica muy tremendamente romántica una de las mejores novelas que hice Yago papel que me quedó acá Padre Coraje sí bueno Padre Coraje estás nombrando todas novelas que en mi vida hicieron historia novelas que miré las miré sí sí para que no nos maten con Yago nos pasó una cosa increíble que pasó también con Muñeca Brava la transmitían al mediodía y yo me enteraba en aquel momento yo iba mucho por adentro por todo el país que me llamaban para hacer presentaciones para ir a un lugar para ir a un boliche bueno era la edad también y me enteraba mucho de gente que trabajaba con los camiones y que paraban al mediodía para ver la novela eso pasó con Muñeca Brava y con Yago fueron las dos novelas donde yo estuve que esto ocurría y era impresionante